Estamos en temporada muerta en el béisbol de la República Dominicana, pero los toros del este y los campeones nacionales del Caribe siguen recibiendo reconocimientos porque recientemente Raymond Abreu fue electo ejecutivo del año del béisbol de la República Dominicana, además de que el Central Romana Corporation fue galardonado por sus aportes a este deporte. Esto fue encabezado por Ricky Novoa, el comisionado nacional del béisbol de la República Dominicana, en un acto que tomó lugar en el Salón Ricardo del periódico Listín Diario. También estuvieron Miguel Franjul, director del Listín Diario, Héctor J. Cruz, editor deportivo de dicho periódico, así como el doctor Wilson Ramos, presidente del Instituto Duartiano y el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. También fue reconocido el jugador de los nacionales de Washington, Juan Soto, que fue representado por sus padres. Abreu condujo a los toros del este a su segunda serie final en años consecutivos y en la temporada 2019-2020 se coronaron campeones por tercera vez en la historia de la franquicia, además de que representando a la República Dominicana en la serie del Caribe, lograron la corona número 20 para el país en el Clásico Caribeño y la primera para el club romanense. Escuchemos las palabras del Ejecutivo del Año, Raymond Abreu. Gracias a Central Romana, al señor Luis Emilio Rodríguez, al señor vicepresidente Jorge Sturla, por la confianza depositada en mí, al equipo operaciones, al departamento de prensa de La Romana, al departamento de coaches, los peloteros que son nuestros guerreros, y hasta a la señora que sirve el café. Para ser parte de este momento histórico que tuvimos este año como temporada, a la señora que trabaja en la oficina, a la misma origen que todos nosotros. Así que, don Ricky, don Miguel, don Héctor, muchísimas gracias, se lo dio de todo el corazón, de un niño, domínico americano, que llevó la bandera dominicana a Puerto Rico, quitarla para atrás al país con una corona. De su lado, Luis Emilio Rodríguez y Jorge Sturla, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente, recibieron una placa de reconocimiento en nombre del Central Romana Corporation. Jorge Sturla dio las palabras de agradecimiento en nombre de la directiva taurina. Más de seis décadas, Central Romana ha sido una empresa que ha promovido el desarrollo del deporte a través de un departamento que es actividades deportivas, y mediante ese fomento ha logrado desarrollar el talento y las capacidades en jóvenes atletas que han descollado en selecciones nacionales y en diferentes equipos. El Central Romana tiene amplios programas del fomento del softball, del voleibol. Durante muchos años fomentó y desarrolló atletas en el boxeo, y desde la expansión de la liga de voleibol profesional, pues cuenta con los Toros del Este, uno de los equipos que conforman a diferentes franquicias de la Liga 2. Y esa es una de las razones por las cuales la empresa siempre se ha motivado en invertir y en creer en esa parte de la juventud. Al premio de Raymond Abreu se suma el de Lino Rivera, que fue electo manager del año en la temporada regular, así como Peter O'Brien, que recibió el jugador más valioso de la serie del Caribe, pero también por segundo año consecutivo los Toros tienen el jugador más valioso de la temporada regular. Como dije al inicio, la temporada muerta para los Toros del Este ha sido todo menos muerta porque también recientemente anunciaron la firma de dos relevistas, el derecho al alburquerque con experiencia de grandes ligas, y el zurdo José José, que estuvo destacándose en esta pasada temporada invernal en la pelota de Puerto Rico.